...tenemos al turco, el partido, el partido turco, gracias por los saludos... ...haciendo lo propio, nos acaba de arbitrar el partido en división intermedia... ...de este caso... ...valado tiene... ...valado tiene... ...la fanpage... ...y por supuesto también... ...y estará disponible en Instagram... ...el caballo... ...vamos por Belgrano, por el prócer de San Rafael... ...en el sector norte... ...hace seis años vio el misterioso Aguasol... ...veremos qué es lo que será en la tarde de hoy... ...estamos con Berlina Zucal... ...en instantes llegará... ...Andrés Leonardo Zucal Marino... ...el número de Zucal... ...el número de Zucal... ...el número de Zucal... ...el relato... ...relato, el relato... ...con su misma voz, empezó el partido... ...todos y todas lo viviremos... ...a través de... ...la parte de... ...acumbalados, la voz del radio. ...por el movimiento por parte del casete Guasiúl, que no tenía recuperación por parte de Nicolás Olor, que empieza a visitar el camino, que empieza a... ...ahí, haciendo lo propio, ...y el camino de Patricio. ...en estos primeros veinte segundos de juego, ...que favorecen al equipo Casique, al equipo de ecuación San Juan Rugby, pilota que pide ya el Tato Camacho. Primer minuto de juego, ...la posibilidad del Tato para... ...marcar puntos. Les recordamos que hoy va a estar Carpano presente para darle el premio al mejor del partido, al más destacado, al Manos de Mach, Carpano Rosso, Carpano Bianco, Carpano Ray, Tato Camacho que empieza a hacer su ensayo, ...el Tato Camacho que empieza a querer marcar puntos, ...pone el viento en contra, les digo, ¿eh? Tato Camacho que se prepara, patea, ...ahí... ...y la gordo... ...la gordo, señores, señores, señores... ...un minuto veinticinfe, fracción... ...lo que tardó Guasiol en abrir el marcador, ...primeros tres puntos para el equipo Casique, ...que marca, ...y anota, se llama José Tato Camacho. ¡Dale, Gordo! ...tres a cero, es el resultado, ...está viendo victorioso de momento al equipo de casa. Negro, la recuperación de pelota desde lo alto, ...ira para Gastón Reyes, Gastón Reyes, ...la copia de buena manera, ...ahí lo tenés a Facundo Pérez con el kick, ...Santiago Riera, ...quien contiene bien el balón para el equipo visitante, ...el kick por parte de el Tommy Poblete, ...antes había infracción, ...la que está sentenciando el turco Jorge, ...y por ello mismo el penal, ...qué será ahora Patria Potestad de Belgrano Rugby, ...en 10 metros de terreno ajeno. Exactamente, Pérez que está haciendo trabajo de producción, ...de manager, de un montón de cosas. ...buena pasada por parte del Tommy Poblete, ...acercando, ...perfecto, ...a línea de 5 metros, ...frente al gol, ...ahí es donde se va a situar el equipo visitante, ...Franco Ferreira con la pelota, ...un equipo de Belgrano que se resume en, ...se ha sido el promedio de 26 años, ...ahí está daño la copa, ...cantarando, ...el va que sevan a la pelota, ...le caído de las manos, ...cantarando, ...sigue el fútbol con parte de Belgrano, ...friéndole, ...medoros que van a ir, ...no se decime en la de la violación y la vida, ...por acá, ...de la zona de San Cristina, ...ahora, ...a situación que me va a dar, ...a situación de suena, ¡Gracias! 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 Interesante se va a suceder a manos de Luciano, perdón, Luciano Sepúlveda. Bien rápido, llega a los pies del 8. Fauta Fortunato, quien se levanta con el balón, ahí ha repitido su primer Centro de Gonzalo Bosquín, con la pelota perfectamente servida para que la apertura sea a favor de Patricio Anaya Patricio Anaya que se ha encontrado con la muralla vestida de rojo y negro encontramos 7 minutos de este primer tiempo Guasiúl 3 Belgrano Draghi 0 ahí está Manuel de la Plata intentando se corta la jugada gente que cae en la formación propia y por eso en el final el ataque está sentenciando el cuerpo en el corte y ayudé a ver si no así ¡Gracias! 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 ¡Gracias no le permiten! ¡Viva! Sigue con su ritual, el Tommy Poblete. Empieza con la carrera, bate ahí, pegue el travesado. Las recuperaciones por parte de Manu de la Plata, pero antes había habido upside de la presidencia. El turno con Jorge, el árbitro del partido, el final. Nuevo penal, ahora con buena proximidad. Frente a los postes, de nuevo, pedido de palos. Van a transformar este penal en puntos. Se prepara Tommy Poblete, patea y gol. Golazo del Tommy Poblete para poner las cosas en tablas. ¡Gracias! ¡Gracias! Se pone igual que Misa Tris, cortó al cacique Guasol. Es una buena salida de la vida. Recuperación en alto, comparte que el jugador... Recuperación en calvo,ropelada de las mujeres. Recuperación en alto, comparte que el jugador... Recuperación en alto, comparte que el jugador... ¡Gracias! 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 ...es un poco de s correr, y de patada que con... ...y buen procedimiento de la convención paraguasis... ...y el próximo, y el próximo, y el próximo... ...y el próximo... ...y el próximo, y el próximo... ...y el próximo, y el próximo... ...125, y el primer tiempo... el que anota y trae se llama Facundo Tito Sombra una vivada la mínima línea cuando hubo una captura del balón como es debido por eso mismo Guasín que se anota a 8 la diferencia mínima que lo ve frente a su visita que es el equipo de Belgrano y la posibilidad de ampliar distancia no digan 5, pueden decir 7 si es que la conversión de el dato de Camacho llega a plasmar entre el lado hay el dato que lo vemos en el aspecto ritual atentos a la familia del cacique no hay bobo, no hay platillo no hay gris, no hay nada y el dato Camacho con suspenso con suspenso con suspenso y ahora por el otro equipo arriba no hay algo seguro pero Belgrano no hay nada dicho no hay nada dicho que se conoce y se conoce muchísimo Javier García es el jugador de esta pelota ahí lo tenés dejando la pelota bien servida intentando ahora William Vega en una puntada que no fue para nada profunda y el penalti favorece a Guasol tiene que Tampaco Pérez salir jugando pero desde la misma marca que del árbitro los primeros van a bailar papá los primeros de la cabeza van a bailar papá y lo vengan en el resultado entre 22 y 22 metros a ver un bravo 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 casi que gracias a todos la que se está tomando para este amigo el primer equipo el primer balado de Carlos Andrague gracias 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 Max ahora es el presidente ahora es el presidente siempre que y ahora favorece a Diego Cacique María Superiores en América en la lucha en la octubre de año y ahora es el presidente es lo que dice Jorge para el chico ¡por qué?! ¡qué va a haber perjura nomás no lo que está en este momento y ahora me canto que se me dice no lo dejan que ir a Iván no lo dejan no lo dejan que ir a Iván no lo dejan que ir a Iván ya es guarda ¡cuálito, más tibia! ¡cuálito, más tibia! ¡cuálito! ¡cuálito, más tibia! ¡cuálito, más tibia! 10, 11, 11... ¡Fiales, Fiales, Fiales! ¡Gracias por ver el video! 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 Belgrano de San Rafael. La recuperación es de Rogelio Sánchez. La carrera, el eslalom por parte de Manuel de la Plata. Manuel que deja la pelota bien servida, bien para que Pérez la abra. Y llega al Tato Camacho, está estatizado Guasiol. Ahí estaba Rogelio, no lo dejaban correr. El Tato Camacho y la nueva carrera. A ver cómo es el Tato, a ver cómo funciona el Tato. Ahí va el Tito, a ver cómo se salió el Tito. Tito Sombra con la apoyatura del Tato Camacho. Ahora el próximo a 5 metros. Tengo la llena. Había habido buen eslalom por parte de 10 y 15 de Guasiol. Ivana Becacic con el balón. Deja la pelota bien servida, sí. El pibe Pérez con el balón. Una vez más es Paternoster con el balón. Se anima una puntada más Guasi. Se corta la jugada. Antes infracción. La que sentencia el turco Daniel Jorge. Y penal. Penal que favorece a Guasiol. En proximidad de 5 metros. Y un terreno ajeno. Nosotros ya tenemos 40 minutos de tiempo corrido sin haber detenido el juego en la mesa de control. Hay tanto como 38-35 y fracción. El Tato Camacho que se va a preparar para un nuevo empate de los postes. Mira, observa, patea. Y... ¡Más lindo, señores! ¡Más lindo, señores! ¡Más lindo, señores! ¡Más lindo, señores! Mira, nota un poquito más. ¡18! ¡18! ¡19! ¡Más lindo, eh! ¡Vamos igual! ¡Dale, dale, dale! ¡Con momento, niño! ¡Vamos, eh! ¡Gracias! 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 Llegados, la voz del rugby. Primeros minutos de este segundo tiempo, Guasol tomando la pelota, queriendo salir de su propio terreno, a instancias de línea 10. La pasada por parte de Pérez. Ahí, haciendo lo propio. Jugando, el jugador, campi, 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 try, 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 try. Empezó a jugar Belgrano con un buen slalom al minuto de juego. El autor del try se llama Sebastián Campi, quien se anota en el tanteador para decir, para contar, o así un 18, Belgrano 14. Tempranero trae, que encontró en una siesta interesante al dueño de casa. Reflexiones ahí en el ingol. Gracias a los que se van sumando. Un try de campi al minuto de juego. Y una vez más el Tommy Poblete, quien... contará... con... un empate a los postes bastante esquinado. Muy próximo al Tochi. Vamos a ver cómo lo resuelve. Tommy Poblete patea y... no. Se queda sin potencia. Se va con buena dirección, pero... sin la potencia. Se va con buena dirección. ¡Vamos, vamos, vamos! La historia continúa. 18, Guasiul. 14. Belgrano de San Rafael de Mendoza. Se animó a jugar, se animó a llegar en gol ajeno el equipo de Belgrano. Y por eso mismo, la posibilidad que tuvo de encontrarse con el try. Ahí la asistencia que tuvo por parte de Fede Galdón, que había ingresado hacia un instante la patada. Ahora por parte de... Tommy Poblete ha ingresado a los 22 metros de terreno cacique. Tejada con la pelota. El Tato Camacho ahora ha cediado. Mucha presión por parte de la final. que tuvo la pelota demasiado tiempo en el juego. Se anima a jugar. Ahí con Fausto Fortunato. Fausto con el balón. Ya hay ventaja para Belgrano. Puede ser try, puede ser try. Sí, señor. Puede ser try. Puede ser try, 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 try. Fausto, 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 Fausto. Fausto Fortunato, los tres minutos. Arremetida, furibunda. Ahora por parte del capitán Fausto Fortunato y abajo de los postes. Pone ampliando distancias. Dieciocho para Guasiul. Diecinueve para el prócero Belgrano. Y ahora transformar de cinco a siete esta historia por parte del Tomy Poblete. Patea ahí. Sí, señores, adentro. Tomás Poblete. Dicen, no digan cinco, digan siete. Por eso mismo, dieciocho Guasiul, Belgrano, veintiuno. En esa historia de los archiconocidos en Copa de Plata. Es decir, que hubieron dos tries por cada uno de los bandos. Federico Galdón con la pelota. ¿La dejó bien servida? Sí, la dejó bien servida. Es Abroño, lleno de esponjada, quien le cede el juego. Juan Malano. Nuevamente el de Bipolete. El de Bipolete fue para el bar. No, 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 no. Vamos a verlo, el de Bipolete. La pelota. La pelota, las hermanos del Tampagabalco. Otro que es. ¿Cuál es el de Bipolete? ¡Ay! ¡Umi, te pícanos! ¡Ay, ¿sí! ¡Ay, roque! ¡Cuál es el de Bipolete! ¿Vale qué? ¡Vale qué? ¡Vale qué! ¡Vale qué! ¡Vale qué? ¡Vale qué? ¡Vale qué? ¡Vale qué? y ah 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 18 ah 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 A ver qué hace tejada, a ver si te animas a correr un poquito Ahí jugándola con la mano de la plata que quiere tractorear y lo dejan Ahí está, ahora sí, ha detenido su juego, se encontró con el piso de azul A manos de Píriz, a manos del tato Camacho Y el tato Camacho, siempre está en la mano de la plata Y el tato Camacho, no lo es Buenas tardes, Coragón, bienvenido al Atrapi Gracias por el aguante Gracias por el aguante 21 a 18 está ganando la visita La situación que vamos a ver es que lanzan Con una cantidad de paneles Particularmente yo lo hice 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 La pelota que había llegado a buenas instancias por parte del Tommy Paulete No termino de solidificar Nazarino y Son por eso mismo La pelota se le iba para adelante Y el escrao que va a favorecer a Guasiun Punto 9 en este preciso instante Agradecer a todos los que nos están viendo Y agradecer a todos los que nos apoyan Para que podamos estar en el grupo de Chico Sallier En Mendoza Y después de casi 15 años Pablo Claro Regresar a la misma provincia Para poder cumplir el partido de San Juan Track De poder estar en el lobo a lo mayor del rugby de Coyal El triunfo del Jockey Club contra la presión directa Y escucha Y escucha también Así que bueno Decirte que salen muy bien Porque no se está haciendo El mundo y salen bien Agradecerle A la municipalidad de Santa Lucia A la gente de la tierra A la gente de Nuevo Sí, señor A la municipalidad de vida Super fresco Diego, alta calidad de vida Super fresca la energía Creca de nuevo Mirá que estamos de la ciudad Sí, claro Por supuesto, pipí A la gente de Zuciclub Mailadería首先 A la gente de Zuciclub Mailaderíaμά A la gente de Zuciclub A la gente de Zuciclub Mailadería Sí, mira la pincha, mira cómo no queda la pincha. Van la gente de Carpano. Sí, señor. Ángel Sánchez García. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 12 minutos en este ejercicio de un trato en el segundo tiempo. Se sigue poniendo Belgrano por 21 a 18 ante el cacique Guayusa Montragui. Y ahora va a tener una posibilidad de reincorporación de pelota al juego. Un saludo al gran Pilar, hoy entrenador de la Unión Imperial, de la Unión Imperial, que tiene una media historia y que le parece que es la que tiene los superes también, que ayer le ganó a San Juan, que andan muy bien. Felicidades a mi querido Sporting Club, al Pígale de Río Davia, 91 años de vida y existencia. Y el penal que va a favorecer a Guasiú, en este momento... A la gente de Cherry Sam, que ayer hizo el cáter, un evento en la provincia de Mendoza, fantástico. Y a la cantina del San Juan Rugby también, che. Obviamente, a la cantina del San Juan Rugby. A la familia Limerotti y compañía, que se recibe siempre de manera extraordinaria. Al Sporting Club Alpines y al San Juan Rugby. Y al San Juan Rugby, claro, como es. Y a los 10 metros de terreno ajeno, transformar este penal en puntos. Piden que te calles. Sí. Minuto 14 y... ¡Costes! La pelota a manos de Gabriel Zúñiga, pongo para arriba, dice el Fede Caldón. Azaca, deliberadamente, pensando en sacar el juego de terreno propio. A ver, que hay una autémica de campo exacto, el favor de Guasiú. ¡Aquí está a mirar la canceta! ¡El socorro! ¡El 21-18 está grabando la canceta! ¡El 21-18 ganó la canceta! ¡El 21-18 ganó la canceta! ¡El 21-17! ¡Esta historia se editó! ¡Este mismo día, pero el día sábado, hace 6 años atrás! ¡Donde Guasiú se achó con el campeonato de Copa de Plata, ganando 21-11 al equipo de San Rafael. ¡Con el artista que es el único fuerte también! ¡Ahí lo tenés a Manuel de la Plata, pactoreando! ¡Es el Pide Pide que empieza a sobrepicar el segundo año! ¡Vamos, Pide! 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 ¡Vamos, Pide 15! ¡Sí! ¡El Pide Pide! ¡No puede llegar a Rido Chepa! ¡Ronito! ¡Sí! ¡Cállate por la cinturidad! ¡Cállate por la cinturidad! ¡Cállate por la cinturidad! ¡Qué hermosa tarde aquí con la pantalla de la Casa Juana! Sí señor, una tarde donde estamos un poco abragados, a diferencia de ayer con 36 grados y medio. Ganó Liceo 35 a 26. ¡Mirá los plazos! ¿Cuántas puntas? 15 minutos, 25 de tiempo. 23 a 21, es el momento momentáneo del cacique. ¿Podrán decidir? No digan 5, digan 7. 15 minutos, 15 minutos. ¿Podrán hacer un abrazo muy grande? Tato Camacho... ¡No! Se va por un costado. 23 a 21. En 15 minutos de este segundo tiempo! Se impone el cacique Guayuri en un partido que todavía hay muchas historias por seguir contando y el que la toma se llama Francisco Paternoster abre Pérez el autor del try deja la pelota bien servida si una vez más Pérez con para arriba el kick a cargar ahí el que se lo va de la mano Giza, Pérez de Gatón ya hay ventaja para Guayuno no pensé que va a dar ventaja una vez más el Tommy Poblete probando cajón a espaldas de el Tito Sombra el Tato Camacho ahora con aquí el Zeppelin profundo que saca pelota de este rango y el cacique que será el 10 el carrito de campo y el jugador dentro de su propio territorio el Tato Camacho ¡Vamos! 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 18 Zucal en este segundo tiempo se impone por 23 a 21 el casil de Guasiul ahí lo tenés el fe de Caldón jugándola inmediatamente para el segundo Caldón una vez más Caldón depositando el juego en el segundo uno Caldón una vez más probando una nueva puntada esta vez a mano de Dante Gutiérrez sí, pero después de la guarda la media en la edad este grande no ha sido más de 26 años son jugadores que dicen mucho que jugaron de la división superior pero son jugadores de categoría de 98, 99 que más del 95 y seguimos aparte del tiempo del juego que lleva en la temporada que ha pedido Mendoza los agravalladinos que hace que bueno el fundamento sea notorio vise la diferencia el número pero sigue siendo notorio hay una reducción a los otros y el final para los ganos y el final para los ganos hay un club que están muy por arriba de los ganos que no han tenido las mismas en la exemplo y no puede ser ganos 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 La recuperación por parte de Guasiol, la pelota a mano de Manuel de la Plata, bombe para arriba Manuel, a modo de apertura como lo hacía su hermero Pablo, una vez más y Solorza, Nico Solorza con la pelota, Monkik, la quina recuperada, la pelota se le va más grande. No es la intención de estos padres Solorza, animándose a jugar desde el fondo, con poquita compañía, los cambios en Guasiol, están llegando Rodrigo Galdeano y el carota, Darío Molina, hombres de experiencia para el segundo tiempo en esta segunda luchada. El galdeano que la semana pasada estuvo festejando el día del colectivero y le deseamos feliz día. Lo mismo que a Javier, su hermano. ¡Vencio, vencio, vencio, vencio! 23. El papá de Martina. Escuchá, escuchá La Leonera. Señoras y señores En el instante va a ingresar Uno de los grandes caciques de la historia Pecho, pecho, pecho Pecho, pecho, pecho Pecho, pecho, pecho Pecho, pecho, pecho Pecho, pecho Ahí está el Fibre Pérez Ingresando la pelota Llega la pelota Ahí está que sin pelota, mal vertido Justo estuvo el Fibre Galdón Ahí tacliándolo sin pelota Al Fibre Pérez Cambia la posición No lo vio el turco Ahí está el Fibre Pérez Pecho, pecho, pecho Pecho, pecho Se saluda con el turco Jorge Es más, vos sabés que me parece que han jugado Uno en frente del otro Y Martín Jalegra que sale paraudido también El chico que se va a poner como Primer centro Y de segundo va el Tato Camacho De apertura queda Manuel de la Plata De tejadita de Wim con el Roque Y el Tito Sombra queda como fullback De esta que no se ve Y de esta que no se ve Con todas las veces Algunas complicaciones con el Estado Porque la Murcia De este tema a resolver Particularmente lo hablamos también De otro cocaudito De esta que no se ve Y de esta que no se ve Y de esta que no se ve Hace 24 minutos de este segundo tiempo Estamos viviendo, disfrutando el rugby de alto vuelo O azul 23-21 del grano De San Rafael de Mendoza El Fede Caldón con la pelota Ha llegado a los pies de Fausto Fortunato Jugándola con el Zame Poblete Abre el Fede, una vez más para el Tommy Tommy que sortea uno Encuentra el hueco, va con el kick La pelota que no llega a ningún lado Lo sigue el line-out y por eso Casi en 10 metros de terreno Propio, o así tendrá un nuevo line-out Hablar sobre line-out y sobre Scrum Es hablar sobre que no hubo dividendos ni para uno ni para otro Hubo paridad en este juego Mucho tackle, muchísimo tackle Demostró que puede ganar Sí confió, confió en su propio juego Confió en cada uno de sus jugadores y confió en su equipo ¡A todo lado! ¡Soy conmigo! 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 ¡Soy conmigo! ¡Su conmigo! ¡A todo lado! Recordemos que el Miura es una raza de toros de guiria. Ahí está Fauto Fortunato bajando la pelota para Galdón. Él para Tommy Poblete, haciendo lo propio en favor de Sebastián Campi. La muralla que se viste de rojo y negro en los 10 metros de terreno aguayul. Se corta la jugada y penal que favorece Alcacete Guayul. La pelota a manos de Michecho Salinas y ahora para sacarla con distancia. Y obtengo de nuevo layout y Sebastián Camacho. Para ser campeón, no le da la tarea a mi mano, no le da la tarea a mi mano. No te venís de mi mano, no te venís de mi mano. Para ser campeón. Que tiene que prevenir 10 penales. ¡Vos sabés que de hecho estábamos hablando con el mono Ricardo Díaz. Está presidiendo este partido. La vez que se labura muchísimo, me pareció muy bueno desordenar el trabajo de las personas. De hecho, ahí salieron la mayor cantidad de posibilidades del juego. Y repito, la gran... ¡Voy a Europa y pareció muy bueno desordenar el trabajo de las personas. Sí, sin duda. Retuvo el tato la pelota demasiado. Que ya en alguna ocasión lo había hecho. Fede Galdón sacando la pelota, no muy larga, pero efectiva. En 22 metros habrá un line-out que favorece al prócer de San Rafael. El Belgrano Rugby Club, les repito, 28 minutos de este segundo tiempo. 23 Guasiul, 21 Belgrano de San Rafael Mendoza. Muchas indicaciones para este line-out. La recuperación por parte de Ivana Becáceis. De cabeza se manda Agustín Cruz para la recuperación de esta pelota. Pero me parece que Belgrano la ha capturado. Ahí está, sí, el Fede Galdón sacando la pelota. Una vez más para la arremetida con Gabriel Zúñiga. Se corta la jugada. Gente ingresando por lugar indebido. Y por eso penal que favorece a Belgrano en 10 metros de terreno propio. Llevamos 29 minutos. Y la mesa de control, ¿cuánto lleva? 28, un minuto nada más de diferencia. Line-out que va a ser patria potestad. Entre 10 y 22 metros, el terreno ajeno. El favor del ejército prosa, el señor Rafael Mendoza. ¡Vale! ¡Vale, Juliano! ¡Vale! La alegría de la leonera. Muy luchiciosa en lo alto la recuperación de pelota. La composición para que Fausto Cortunato empiece a despegar. ¡Vale, Juliano! ¡Vale, Juliano! ¡Vale! Ahí jugándola entre los viernes. La dejó una más para que el Fede Galdón los 8. Y Patricio Nalla. No, está lateralizando mucho. Ahí está. Enderezando y buscando la posibilidad para encarar más de desistos. Y era Sebastián Campi. Retuvo de la pelota en el suelo. Más de lo debido. Y el escraun. Se le va la pelota para adelante. Y ahora sí. El escraun que casi en 22 metros de terreno propio favorecerá al equipo rojinegro, al equipo de Guasiul. Nosotros estamos en 30 minutos de juego. 23 Guasiul, 21 Belgrano. ¡Vale, Juliano! ¡Vale, Juliano! ¡Vale, Juliano! ¡No me cantes! El Fede Galdón a Toto en la salida rápida esa. Bueno, el Tommy Poblete. Tommy Poblete que quiere que el fin de semana que viene vayamos a transmitir Belgrano con Jockey Club. ¡Vale, Juliano! 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 La pelota de Gabriel Sónica. Una vez más el Fede Galdón. Una vez más haciendo lo propio Gonzalo Bostín. Una vez más Nicolás Solorza. Lo están dejando tractorear al Nico Solorza. Lo detiene el Checho Salinas. Ahí jugándola a manos de su número uno, Lucas Madón. Lucas que se la cede a Solorza, 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 Solorza. ¡Trae, trae, 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 trae! ¡Trae de Belgrano! Un minuto 32. ¡Anótenlo! Se llama Nicolás Solorza. Y pone esta historia. 36 para Belgrano, 23 para Aguasíul, Zucal. Es bueno o es malo. ¡Qué pasa Aguasíul! Como si se caminó en el juego, como si se durmiera. Una siestita corta. Una siestita corta. Y ahora le está costando caro. Bueno, disculpen la insolucidad, pero estamos... ...acá. Y ahí está el Tommy Poblete, que está preparando su embate a los postes. También el jugador caído. Tiempo detenido, ¿sí? Nosotros seguiremos con el reloj corriendo. ¡Tenido, detenido! Son los ingresados para esta ocasión. Un aplauso enorme para el Tato Música Macho. Y les repito, 23 para Aguasíul, 26 después del traído de Solorza. La patada del Tommy Poblete... No. Viento. ¿Se ve a 23 de febrero solito, Pablo? Sí, señor. Sí, señor. Como usted lo ha dicho... Todo el partido ya le ha estado cambiando propiedad intelectual de ganancia. Pérez y el Kip. No, es Tejada, perdón, el Kip. Ahí lo tenemos a Campi, que quería recuperar. Ahí vamos a ver qué hace el Garza Platero. Se preparó para un Kip. Coge el alto. Y el Kip. Sí, sí. Canto Malka. Todo el jugador, el lado de la región. Partido de intermedia, término, 5 minutos a Castor. Ha ganado Guasíul. Buena producción por parte del castillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros en nuestro reloj. 36 minutos, 40 presión. 23 Guasíul, 26 Belgrano. ¿Cuántos traes tenemos por saberlo? Tres traes por parte de Guasíul. Tres traes por parte de Belgrano. Una conversión por parte de ambos. Ahí lo tenés a Tejadita queriendo remeter la sesión. La interrupción. ¡Gracias! ¡Gracias! Debería haber sido. ¡Gracias! La leonera se enoja. La leonera se enoja y veo a algunos jugadores. División inferior de la leonera. La leonera. Perones, ¿no? Sí. Ahí está Solorza jugándola una vez más. Se la juega para Fausto Fortunato. Fortunato que quiere encontrar el hueco. Fortunato que quiere tractorear y no lo dejan. A 22 metros del ingol adversario se encuentra Belgrano. Ahí está Fede Galdón jugándola una vez más con Federico Jiménez. Y sí, se viene Belgrano. Ahí una vez más Scanti con la pelota. Una vez más Modon Dujas. Modon arremetiendo, metiéndole para adelante. Por la punta Solorza, 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 Solorza. Se le va a la pelota para adelante. Fede Modon, trae. Trae, 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 trae de Federico Galdón. Trae de Federico Galdón a instancias de Rayman. Que se puede considerar como Fueño y Toch. Yo te llevo a todas partes. No, no, no. 31 a 23. Ahí lo tenemos al Fede Galdón. Adentro, señores Adentro, adentro, adentro Desde una situación muy esquinada Fede Caldón Anota Para Belgrano Y decir 23 Huayú 23 de febrero ¡No te diría que ha sucedido mucho En particular En la situación de que machos y colores ¡Vámonos! 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 Dos jugadores más Están en el play para Huayú Uno lo acabo de editar El periodo de hoy Juntos! ¡Vámonos! 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 un momento de hidratación también, ¿no? ¡Vámonos! 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 Marcos. ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te olvide! ¡No te olviden! 33, 23 Pablo. 4 a 3. El resultado, hasta el momento. Y para Pablito Quiroga también, hombre de esta casa. Apertura. En época mundial, el gato Martín de la turba. Alta en el cielo la recuperación de pelota por parte de William Vega. Ahí está William. En poder del balón, ahora Martín Conturso. Conturso deja la pelota bien salida para que pierda ahora. Para Platero, Platero, pongo arriba. Ahí está la pelota del Garza. A ver quién desactiva la bomba. El Fede Galdón que no podía. La pelota a manos de Guasciul. En ese rack. Estuvo la pelota del Garza. Y el penal que sentencia el tiempo de William Vega. ¡Habla el tribunal de San Rafael Polo! ¡También que vayas a tramitar! ¡Habla el tribunal de San Rafael Polo! 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 La recuperación perfecta de Belgrano que empieza a atractar y que empieza a motorizar a su equipo La infracción y el ataque Juega rápido Guasiul con el Roque Sánchez Ya hay ventaja para Guasiul ¡Final! 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 El penal que favorece a Guasiul ¡Final! 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 ¡Final Ha sonado la corneta, ha sonado el gran chicharra, la primera infracción no dolosa, se corta el juego, pide Galdón que saca la pilota. Ganó Belgrano, señoras y señores, 33 a 23. El resultado final, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. ¡Gracias!